La partida de Mariano de la Paz ¿Cómo va esto? Mentimos a los ciudadanos que íbamos a hacer Mariano de la Paz pasamos a hacer una chapucilla allí y parece que estamos haciendo algo y ahora como vienen las elecciones después de 18 años nos acordamos de que como el Partido Popular ha presentado un proyecto serio que se lo cree todo el mundo y que sabe la gente que somos capaces de hacerlo pues ahora para no quedar mal vamos a intentar corriendo como no saben hacer de otra manera chapuceando e improvisando vamos a intentar que la gente crea que hemos hecho algo en el Linarejo y yo creo que ya está bien, que ya está bien de que torean a la gente del fútbol a la gente, al aficionado del Linarejo, a la ciudadanía con el tema del estadio porque ya han mentido muchas veces, en muchas ocasiones primero que iban a hacer un concurso, que iban a hacer un campo nuevo luego otro concurso y siempre qué casualidad cuando vienen las elecciones yo creo que ya está bien, que se quede en Santander, que cada vez que viene de Santander que solo viene para los fines de semana, viene a mentir a la gente y la gente yo creo que no es tonta, la gente se va a dar cuenta de que ahora cuando vienen las elecciones, cuando queda poco para las elecciones viene a hacer la obra en el Linarejo ¿dónde se cree que está? ¿en qué ciudad se cree que está? es que sus criaturicas, como él dice, se creen que son tontas yo creo que ya está bien y creemos que el tema del Linarejo merece más respeto del que se tiene por el equipo de gobierno socialista y lo vamos a decir donde haya que decirlo a pesar de que muchas veces la gente dice que no le gusta que juguemos con el tema del Linarejo pero lo vamos a decir, que no creemos que se mienta a la gente de Linares y a la afición de Linares menos todavía y por eso quiero decir que cualquier cosa que se haga distinta a la que nosotros hemos proyectado va a ser precipitada porque realmente ellos no tienen ningún proyecto serio ni por escrito ni nada que se le pareja para el campo de Linarejo entendemos que lo único que hay serio, realista y presentado en tiempo y forma es lo que hicimos nosotros desde el Partido Popular hecho por un técnico competente en la materia y creemos que es una cosa y un proyecto viable para Linares y para los aficionados de Linarejo ¿Y el proyecto del Partido Popular valdría lo que se haga a partir de ahora? Pues tendríamos que verlo porque realmente no sabemos lo que se va a hacer en la grada de la tribuna, no lo sabemos tampoco sabíamos lo que se iba a hacer en los laterales justo en las paredes laterales que lo único que se ha hecho es cubrirlas pero por debajo sigue estando la humedad y sigue estando la ruina que tenía este estadio por lo cual cuando, si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo tendremos que levantar esas paredes y será un doble gasto para el ayuntamiento como todo lo que hacen si esto lo único que hacen es echar maquillaje y poco más no se está arreglando nada y esperemos que por lo menos lo que se haga valga para que nuestro proyecto cueste menos todavía y por lo menos que sea rentable para los ciudadanos